El presidente de la Nación viajará esta noche a la cumbre de las Américas, 23 horas, despegará el avión que lo trasladará hacia la ciudad de Los Ángeles para participar de esta cumbre que se extenderá hasta el día viernes, el día jueves, hablará justamente el jefe de Estado argentino en la cumbre ante los mandatarios. Alejandra, a ver. Bueno, sí, muchas expectativas sobre todo porque empezó ayer la cumbre de las Américas, pero la expectativa está sobre esta cumbre de presidentes que se va a desarrollar a partir de mañana en el Teatro Microsoft de Los Ángeles. Ahí van a asistir los presidentes que aceptaron esta invitación de Estados Unidos. Recordemos que hay varias exclusiones, que Cuba, Venezuela y Nicaragua no fueron invitados, que a raíz de estas exclusiones varios presidentes. Dijeron que no iban a ir. Centralmente, Andrés Manuel López Obrador. Y también hay algunas otras ausencias que no tienen que ver con motivos políticos, sino con motivos de salud, como la del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, que dio positivo de COVID. También, bueno, tenemos a los del Triángulo Norte, que no se sabe Guatemala si va a terminar yendo. Al principio dijo que no iba a ir, no iba a participar. Xiomara Castro, en protesta por las invitaciones, dijo que no iba a participar. No se sabe Bukele, que también tiene un fuerte enfrentamiento con el presidente Biden. Bueno, esto también trae alguna discusión respecto de los temas que se van a tratar, principalmente porque, por ejemplo, el tema inmigración es uno de los grandes temas y no va a estar México. Y México es el país por excelencia, el país tapón, como se dice, el que recibe todos los inmigrantes de Centroamérica y quizás también una parte de Sudamérica que quieren pasar a Estados Unidos, porque es donde creen que pueden tener una vida mejor. Y la situación en Centroamérica, si no están los del Triángulo Norte, la situación social que provoca las migraciones... Tampoco es un tema que no se puede tratar. Lógicamente faltan las partes. Claro, exactamente. Entonces, por eso se duda de la efectividad que va a tener finalmente esta cumbre al final. Que, bueno, lo sabremos el día viernes. Pero, en principio, Alberto Fernández va a ir como voz principal de los países latinoamericanos y del Caribe. Los países caribeños tampoco van a asistir. Pero, bueno, Alberto Fernández, como presidente pro-témpore de la CELAC, va a llevar esta disconformidad a la cumbre. Esta disconformidad con la discriminación de algunos países por criterio exclusivo de Estados Unidos. Estaremos muy atentos al día viernes, Alejandra, cuando se conozca el documento final de la cumbre, ¿no? Así es. Bueno, se espera también el tema económico que va a ser parte de la agenda. Estados Unidos tiene la idea de presentar algunas propuestas de tratados de libre comercio. Ojo con esto porque los tratados de libre comercio, impulsados centralmente por Estados Unidos, tienden a desfavorecer a veces a las economías más pequeñas. Entonces, bueno, creo que todo va a estar asignado por ausencias, por una fragmentación y por cierta imposibilidad de coordinar entre los países del norte y los países del centro y del sur. Seguiremos con mucha atención esta cumbre de las Américas que, si bien, bien dice Alejandra, comenzó ayer y concluye el día viernes.